Domingo 9 de noviembre, una de las telenovelas más vistas del canal de las estrellas llegará a su fin. La malquerida historia que ha estremecido a la sociedad por su fuerte contenido terminará y no con uno sino con tres finales alternativos a través de internet como nunca antes se había visto. Es un tema bastante fuerte, es un tema bastante escabroso, sobre todo para la mujer. Si encontrarse con esa verdad tan cruda como sucede en La Malquerida, yo pienso que es un parteaguas esta historia. No se pierdan el último capítulo de La Malquerida y digitalmente podrán tener acceso a tres finales por internet. A la par de la transmisión en vivo de TV y novelas presenta rumbo al gran final, Televisa.com presentará un webshow especial que el público podrá apreciar a través de cualquier dispositivo móvil a partir de las 4.55 de la tarde, donde ofrecerán grandes sorpresas. Ahí van a tener la fortuna de ver Televisa.com diagonal La Malquerida, comentarios, escenas, algunos bloopers, ¿en qué más? Ah, se van a enterar sobre todo del final del que va a pasar o de los cuatro finales que van a ver, ¿sí? Y eso nos va a acercar más. Así que no lo olvides, únete este domingo 9 de noviembre en www.televisa.com diagonal La Malquerida y sé testigo de la novela que hará historia. Los invitamos a hacer un Finding Topic a través de las redes sociales de Twitter, este, con el hashtag final La Malquerida. Síganos a través de Televisa.com, síganos a través de ellos, ¿por qué? Porque también es Televisión por internet. Televisa Espectáculos, Marta Cabañas. Síganos a través de Televisión por internet.